hola cómo están yo soy moro love y les doy la bienvenida a este canal perfumístico hoy les traigo dupes del perfume flower bomb así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos quédense viendo que comenzamos como están la verdad que estoy contenta de traerles otro vídeo acá en el canal y hoy les voy a estar mostrando opciones económicas del perfume flower bomb así que vamos a comenzar yo tengo guardo una botella viejita como pueden ver con su caja y todo amaba y amo este perfume pero después empezó a aumentar tanto que ya no lo volví a comprar y bueno ahora tengo opciones económicas pero bueno esta es una de las botellitas que guardo y miren tantos años y acá tengo todo así que nada igualmente se sigue sintiendo en la botella así que me encanta y es súper bonita la botellita bueno les cuento que este es un perfume ámbar floral que se lanzó en el 2005 y en sus notas de salida vamos a encontrar té bergamota y osmanto que es olivo oloroso en sus notas de corazón encontramos orquídea jazmín rosa fresia y flor del naranjo africano y en sus notas de fondo encontramos patchouli almizcle y vainilla y este perfume fue el ganador de los premios fifí awards una fragancia totalmente sensual dulce fresca tiene ese toque dulce de la vainilla se siente pero en la salida vamos a sentir eso cítrico de la bergamota el té no lo siento pero si la bergamota y luego se empiezan a sentir las flores junto con la vainilla que le da ese toque dulce que lo hace súper especial y muy femenino una fragancia que es ideal para usar durante el día la tarde y también en la noche siento que es súper versátil se presta para cualquier ocasión no es agobiante es muy linda y todo el mundo te va a preguntar qué fragancia llevas y es un perfume bomba así como lo dice su nombre flower bomb me encanta esta fragancia y fue una de mis favoritas hoy por hoy ya no lo es tanto pero sí fue una de mis favoritas en su momento les cuento que este perfume en mí tiene una proyección aproximadamente de dos horas con una estela moderada y una fijación en mi piel de más de ocho horas y en la pasamos con las opciones económicas bueno vamos a comenzar con este perfumito que es de marca lazaro que tienen reseña de todos los lazaro en el canal se los voy a estar dejando por acá arriba o en la cajita de descripción este perfume es una opción mucho más económica la salida es mucho más cítrica que el original a pesar de que si tiene esa salida cítrica pero este se le siente mucho más una un cítrico más al limonado en la salida y ya cuando va secando se aproxima más a lo que es el flower bomb sí pero esta es una opción súper súper económica y esta fragancia en mí tiene una proyección aproximadamente de un poquito más de una hora con una estela moderada y una fijación en mi piel de casi cinco horas y luego hay que volver a replicar pero por el precio la verdad que es una muy buena opción bueno ahora pasamos al segundo perfumito y este es el mito de las pepas este también tienen reseña en el canal se los dejo por acá arriba o en la cajita de descripción siento que como lazaro y todos los que se parecen a flower bomb lo que varía es la salida como que es más cítrico pero es este también a comparación de lazaro creo que se aproxima más a el flower bomb yo igual ahora al final del vídeo les voy a decir cuáles son pero este es el que más se le aproxima a este así que bueno esta fragancia es un perfume divino y en mí tiene una proyección aproximadamente de una hora y día con una estela moderada y una fijación en mi piel de ocho horas y luego tengo que volver a reaplicar ocho horas imagínense esta fragancia que es una opción más económica me dura prácticamente lo mismo que el original se los súper recomiendo igual eso depende de la piel de cada persona siempre lo repito porque me han dicho a mi moro me dura menos y bueno eso suele pasar si igual pueden probarlos todos en las perfumerías farmacias lazaro tiene local es una marroquinería que tiene locales en los shopping y ahí pueden probar los perfumes siempre la mayoría de los perfumes que son de ropa de indumentaria suelen tenerlos en la parte de la caja ahí están los probadores así que pueden probarlo y este bueno lo pueden probar en pigmento en farmacity son fragancias que están para probar o en farmacias de barrio también así que esta es otra opción del flower bomb bueno ahora pasamos a la tercera que tengo en mano y se trata de esta belleza y es el black peony de zara un perfume que hace ya bastante que lo tengo y es como una reliquia pero les cuento que me voy a desprender de él así que va a estar a la venta este perfumito voy a agregarlo a los perfumes que tengo a la venta se los aviso por si les interesa y es una fragancia que es uno de toilette si es uno de toilette y este perfumito a comparación de los otros este vamos a dejar este este es más floral la salida yo siento como más floral un cítrico pero ya medio floral no tan cítrico y en el secado se parece más al flower bomb pero es un perfume que tiene una proyección en mí aproximadamente de una hora con una estela moderada y una fijación en mi piel de un poco más de cuatro horas casi cinco horas y no dura mucho a comparación de todos los demás este es el que menos me dura pero bueno es una fragancia muy linda la presentación es divina la botella pesa un montón y viene en su cajita bueno que la tengo que es una caja divina pero bueno es un perfume súper lindo y no sé si se sigue consiguiendo pensar hace un montón que no voy pero hasta donde yo sé y estuve mirando en la página online nunca más lo vi es cuestión de tener suerte y que quizás lo vuelvan a poner pero bueno esta es otra opción para el flower bomb otro perfume que tuve pero ya se me terminó pero si tienen reseña en el canal y se los voy a estar dejando por acá arriba se trata del cocot el rojo que les dejo una fotito ese perfume como les dije en el canal tienen reseña de todos los cocot y ese es uno de los más económicos se parece también más en el secado la mayoría como que se acerca más en el secado el único que es como el que está bien bien parecido que es lo que yo siento que se le parece casi tiro todo es este de las pepas si es el que siento que está bastante bien ya en la salida y en el secado es mucho más liviano más llevadero y en mí tiene una proyección aproximadamente de casi una hora con una estela moderada y una fijación en mi piel de casi cinco horas y luego hay que volver a reaplicar pero es una opción mucho más económica no sé si se sigue vendiendo porque a veces no se consigue pero si está el body splash de cocot y si no lo pueden conseguir en legrand boutique que les dejo en la cajita de descripción la página que ahí pueden conseguir la mayoría de los perfumes nacionales a buen precio y ahora pasamos al último perfume por lo menos la última opción que les voy a recomendar siempre hay mucho muchas otras opciones pero bueno esta es la que yo conozco y he probado y les hablo del perfume yeso esencia que les dejo una fotito por acá arriba este perfume también tiene una salida cítrica como a limonada y en el secado es donde más se le aproxima al flower bomba pero si ustedes buscan una opción más económica y lo pueden conseguir también en las perfumerías y farmacias ahí pueden probarlo en piel todas las fragancias traten de probarlas en piel a ver cómo actúa con ustedes y a ver cuánto les dura pero bueno esa es otra opción económica y en mí tiene una proyección aproximadamente de un poquito más de una hora con una estela moderada y una fijación en mi piel de 5 horas y luego hay que volver a reaplicar pero es un perfume muy lindo y es otra opción del flower bomba y hasta acá llegamos con este vídeo espero que les haya gustado si es así regálenme su like y déjenme dicho los comentarios si ustedes probaron algunas de estas fragancias cuál de todas les gusta más cuál piensan que se le parece más quiero saber todo en los comentarios y si son nuevos y les gusta el contenido los invito a que se suscriban haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse que es gratis y que activen la campanita así youtube les avisa cuando subo vídeos también les voy a estar dejando el link de mi canal de blogs que se llama moro love blogs y va a estar en la cajita de descripción y recuerden que tengo tiktok ahí estoy subiendo tips de perfumes así que si me quieren seguir va a estar todo en la cajita de descripción muchísimas gracias por estar siempre el otro lado nos vemos en el próximo vídeo